¿Qué le digo? Si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo? Si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Gracias.